En otras noticias, las operaciones para asegurar la base de las Fuerzas Aéreas India, en la que se produjo el ataque del sábado, ha finalizado. Cuatro hombres armados, dos guardias y un civil murieron durante el ataque contra la base de las Fuerzas Aéreas de Patankot, cerca de la frontera con Pakistán. El ataque se produjo una semana después de que el primer ministro indio Narendra Modi visitara Pakistán en un intento por reactivar las negociaciones. Pakistán condenó el ataque el sábado y prometió trabajar con la India para erradicar el terrorismo en la región. La seguridad se reforzó en Nueva Delhi y otras partes de la India después de que se llevara a cabo el ataque del sábado en la base.